El artículo 26 de la prisión jurídica de los Estados Unidos de la República de Casta para quedar conocido. Artículo 26. Se garantizan los derechos sociales y de son enalunados y clientes. La fracción primera, la cuarta, que le paga. Quinta. Toda persona tiene derecho a procesar un medio ambiental para su desarrollo y bienestar. La ley de enfermedad del ámbito de competencia de las autoridades, así como la promoción de la participación ciudadana en la generación del medio ambiente y de restauración del medio ambiente a efecto de lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la aplicación de sanciones a quienes provoca el daño y deterioro ambiental. Toda persona tiene derecho a acceso, disposición y saneamiento de voluntario para el consumo humano de forma suficiente, saludable y aceptable. Contigo desde aquí. Las autoridades de las autoridades municipales promoverán una rutina de finales.